Bonita como avanza. Pues bien, todo bien, todo bien. Estúpido, Marta es adorable. Pocos sabíamos de Daniel Terán, el novio de la ex componente de Ole Ole, pero en corazón hemos pasado unos minutos a solas con este madrileño de 34 años e intensa mirada azul. Estoy todo el día con la guitarra en casa, tocando con ella y componiendo y ella cantando. Los dos hemos nacido el 8 de mayo, entonces somos muy parecidos. Nos entendemos muy bien y la música, es que la música muere mucho. Estamos todo el día componiendo. En su caso, amor y trabajo no tienen por qué estar reñidos. Se conocieron gracias a esta canción. Marta presta su voz al último proyecto de música electrónica de su novio. Pues trabajar con ella muy bien, muy bonito. Prácticamente nos conocimos por ello. ¿Estás bien? Estoy súper bien. ¿No se me nota? Sí. Un chico guapo, Marta. Se me nota en la mirada. Comparten su gusto por la música y el deporte. Lo suyo va viento en popa y Daniel, que es padre de una niña de un matrimonio anterior, se lleva a las mil maravillas con Paula, la hija que Marta tiene con su ex marido Jesús Cabanas. Con Paula bien, muy bien, sí. Todo muy bien, todo estúpido. Este músico y decorador llegó a la vida de la gallega poco después de que ésta finalizara su noviazgo con Hugo Castejón, de profesión economista y que ahora prueba suerte como cantante. Espero que cuanto mejor le vaya mejor. Discreto, pero directo en las distancias cortas, así es Daniel Terán, el hombre que le ha robado el corazón a Marta Sánchez. Mira, pues esta música nos viene muy bien porque nos vamos de fiesta, pero no a una fiesta cualquiera, no.